Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. Hoy es lunes 2 de noviembre y se está haciendo un atol de calabaza, que ahorita les voy a enseñar. Aquí se está empezando a preparar el atol de calabaza, que con este clima frío cae muy bien. Este tipo de bebida, el atol es muy típico de donde son mis padres, que son de Palenque. Esto se consume mucho por allá. El atol de calabaza, por lo que yo sé, es común consumirlo en algunos estados de... Bueno, en algunas partes del estado de Chiapas. En lo personal de donde mis padres son, que son como pueblos, colonias, que hay alrededor de Palenque, como a dos horas de Palenque. Este, si lo consumen mucho. Se da muy bien la calabaza ahí, se dan entre otras, otro tipo de vegetación, tipo de frutos. Pero, por lo general, sí se consume. En la ciudad, aquí en Tuxtla Gutiérrez, no... Tal vez no sea tan común. Sí, tal vez en algunas familias en donde todavía conserven ese tipo de tradiciones. Pero, no es muy común. Aquí sí no es muy común. Y nada, pues vamos a dejar que se siga cociendo. Y veamos qué más cosas puedo comentarles por acá. En cuanto esto esté listo, les muestro. Pues vamos a dejar que esto se cuece entonces. Pues ya está sacando algo de humo, ya está empezando a cocerse bien. Esta calabaza cuesta muchísimo cortarla. Yo la intenté cortar con un cuchillo. Bueno, la corté con un cuchillo. Pero la cáscara es muy dura. Es muy dura. Entonces, cuesta demasiado. También, tal vez podría haber servido un tipo de machete. Pero, igual es algo peligroso. Siempre, si algún día intentan hacer este tipo de atolo, lo hacen. Háganlo siempre con cuidado. Ayer no había mucho viento. Ayer les comentaba que el clima... Pues está igual que ahora. Pero hoy hace un poco más de frío. De hecho, está más nublado que ayer. Ayer había esta parte. Aquí, ayer estaba despejada. Conforme pasó la noche, se fue despejando. Pero en la madrugada empezó a llover. Así que no duró mucho. Pero ahora está más gris. Ahora hay más nubes. Así grises. Estas nubes se ven así. Y me parece que es por la altura. Porque traen este... Creo que son las nubes que traen el frío. Porque siempre que hay climas así, podemos ver este tipo de nubes. Además, se puede ver cómo van pasando lentamente. Si yo me quedo quieto, o no trataré de quedarme quieto, puedo ver que las nubes se mueven. Se mueven hacia allá. Se mueven hacia allá. Entonces, es muy agradable. A mí siempre me han gustado estos climas. Yo para nada extraño el sol. No lo extraño demasiado. Ahí tenemos unas flores. Tal vez corte unas al rato. Estas huelen muy bien. Tienen como un olor a miel. Y de hecho, siempre que voy a veces a cortar una, a veces hay abejas ahí. Pero sí huele mucho a miel. Es muy agradable. Me acerco un poco más para que puedan ver las flores de las que les hablo. Estas algunas, cuando están así, tienen como aire arriba. Entonces, los niños juegan con esto, las revientan. No sé si se escuchó. Pero es muy gracioso. Yo antes salía a jugar con unos niños aquí por la cuadra. Y esta flor siempre ha estado aquí. Siempre ha estado acá plantada. Entonces, ellos lo que hacían era que agarraban una de estas aquí. Y se las explotaban en la frente. Era muy gracioso. Pero, no me había detenido a sentir el aroma de estas flores. Y son muy agradables. De verdad, huelen a miel, como ya les había comentado. Cerro del clima. Está lloviendo un poco. Bueno, lloviznando. Esperemos que no vuelva a llover. Les dejo unas tomas del atardecer. Veremos cómo se pone más tarde. Yo creo que sí es probable que llueva. La verdad, yo sí lo veo muy probable. Pero ya veremos. Bueno, volvemos con el atol. Ya se le puso azúcar. Más o menos unas 10 cucharadas de azúcar. Y eso tarda aproximadamente una hora para que esté listo. Así que tiene que estar aquí a fuego medio. Durante una hora más. Y nada. Solamente era comentarles eso. Ya empezó a hervir. Y en una hora estaremos volviendo a ver cómo está el atol. Bueno, pues así se ve ya la calabaza. Después de una hora de estarse cociendo. Ya podemos observar que la pulpa que tiene ya está suave. Lo que se va a hacer ahora es sacarlo y machacarlo. Bueno, pues ahora vamos a sacar cada pedazo de la calabaza. Lo vamos a pasar a esta olla. Y lo que se va a hacer es quitar lo que es la pulpa. Esto. Esto que quede así de esta manera. Y con este batidor lo que vamos a hacer es machacarlo. Para que se haga como un puré. Vamos a sacar uno por uno. Son varios y una vez que lo termine les muestro cómo queda. Pues ese es el avance que se lleva. Una vez que se quita la pulpa de las cáscaras. Se hace un puré. Y este puré una vez que termine se vuelve a meter a la olla. Y se vuelve a mezclar con lo que queda ahí de la calabaza. Y una vez que ya esté bien cocido. Ya se puede poner en un vaso y se disfruta. Pues básicamente es eso. Eso es lo que se hace para que tengamos una torta de calabaza. Me comenta mi mamá que la calabaza se consume cuando es temporada. También esto se siembra cuando se siembra el maíz, se siembra el frijol. Cuando se va a hacer milpa. Esto es por temporadas. Con la calabaza no solo se hace a tol. También se puede hacer tortillas. Tortillas de calabaza. Y también se puede hacer dulce. Dulce de calabaza que también es muy, muy rico. Y pues nada. Eso es todo lo que tengo que comentar por el día de hoy. Mañana veré qué cosas más... Qué cosas interesantes puedo grabar y se las estaré comentando. Así que hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.